Yadiza Kudrow dio sus impresiones sobre el tráiler falso de Friends. Bueno, pues ahora Jennifer Aniston fue cuestionada sobre una posible reunión de Friends. Ya sabes, I'll be there for you. Y bueno, pues esta es la respuesta de la rubia y creo que les va a gustar a los fans. ¿Es incluso una posibilidad? ¿Es incluso en el río de posibilidad? ¿Algo es una posibilidad, Ellen? ¿Ok? ¿Algo? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Ok? I mean, George Clooney got married. She goes, I mean, George Clooney got married. Like that's your... That's like anything can happen. Anything can happen. I think it's wonderful. Pues si lo van a hacer que no se tarden mucho porque lo que la madre naturaleza les da, el padre tiempo se los llevará. Anda con el pensamiento, a ver otra vez. Sí, pero es cierto, lo que la madre naturaleza te da, el padre tiempo se los llevará. Ok. Anote. Ajá. Anote. Anote usted. El proverbio de hoy. Teo. Es decir. E. Es decir. Es decir. Gracias.